esta es la historia real de cita maldita en primera persona conocí a alejandro en un chat a fines de la década del 90 ella me había escrito así que pude empezar a hablar enseguida en la única foto que tenía parecía estar bien morocho de ojos verdes la barba corta y cuidada flaco y marcado mientras hablábamos supe que era médico de hecho me dijo que estaba descansando un poco porque los pacientes estaban muy tranquilos me pidió el número de teléfono fijo para que habláramos un rato se lo di y me llamó inmediatamente ese día estaba en casa con Vicky mi mejor amiga él me invitó a ir a un bar en palermo que quedaba cerca de casa y que si quería me pasaba a buscar me dio miedo darle la dirección del departamento pero pensé que no pasaría nada malo lo recibiría en la puerta Vicky que había traído cartas de tarot me preguntó si quería que me las tirara para saber cómo saldría esta salida y sobre todo cómo era este pibe ella heredó el poder de adivinar el futuro de su madre que solía atender en castelar le dije que sí y lo que resultó me parecía interesante ella o más bien las cartas avisaban que el flaco era lejano pero que el primer encuentro me sería agradable en el momento y que luego nos veríamos de nuevo varias veces después de esto ella se fue me dijo sonriendo que las cartas no le habían dicho que quizás las cosas no siguieran en el bar sino en algún lugar más íntimo así que prefería darme más privacidad alejandro llegó 15 minutos después de que se fuera Vicky tocó el timbre bajé a abrirle y le pregunté mientras movía las llaves nerviosa si quería subir un segundo porque me faltaba terminar de maquillarme Vicky que es media bruja pero que también me conoce muchísimo no se equivocó cuando me dijo que preferiría intimidad aquella noche nos quedamos en el departamento poco antes de que saliera el sol él se fue yo me bañé cambié las sábanas de la cama y me fui a dormir aprovechando el domingo para descansar después de la noche agitada con alejandro quedamos en volver a vernos pensé entonces que tal vez Vicky tenía razón y no nos encontraríamos una sola vez al despertar fui al baño no me sentía bien me revisé cuando me quité la ropa interior para sentarme en el inodoro tenía irritado y me picaba parecía haber una inflamación y un olor penetrante mientras solinaba me ardía al día siguiente fui a ver a mi ginecólogo el doctor aguirre núñez tras revisarme hizo un frotis de la zona afectada y revisó lo extraído en un microscopio luego de un rato me dio el diagnóstico era una candidiasis producto de una subespecie rara de hongo de la familia cándida le comenté que el sábado había tenido relaciones sexuales ocasionales y si podía haber sido esa la forma de contagio y él me preguntó cómo había conocido a la otra persona le conté por un chat por el inicio de internet él me comentó que al menos una de las opciones estaba eliminada porque yo no había practicado necrofilia la otra opción era que aquella persona con la que hubiera estado si tuviera relaciones con muertos y aparte no se hubiera limpiado correctamente el cuerpo se me llenó de asco en el momento ese hijo de puta de alejandro estaba con muertos no se limpiaba y había tenido relaciones conmigo tras insultar un poco aguirre núñez trató de tranquilizarme diciendo que debía consumir un antimicótico por vía oral y que tras un breve reposo pronto se me iría tras salir del consultorio busqué el teléfono público más cercano quise llamar a alejandro pero no pude hacerlo siempre daba ocupado si no podía llamarlo tampoco podría encontrarlo fui a un cibercafé abrí mi sesión en el chat de aol lo busqué y me había bloqueado ya ni siquiera figuraba cuando llegué a casa la llamé a vicky le conté lo que me había pasado en el consultorio del ginecólogo y pronuncié esta frase te equivocaste vicky me dijiste que seguiría viéndolo y yo a este tipo no lo quiero ver ni vivo ni muerto en ese instante un vaso que estaba sobre la mesa salió con toda violencia despedido contra una pared sin que nadie lo tocara y se partió en mil pedazos la charla se cortó junté los restos del vaso roto y los tiré al tacho esa noche me fui a dormir odiada cómo podía haber gente tan diabólica me desperté para ir al baño a las 4 de la madrugada y seguía con un gran ardor al orinar me acosté y cuando me estaba por dormir empecé a escuchar algo pasos pasos dentro del mono ambiente a oscuras encendí el velador pero no había nadie lo apagué y me acosté estaba ya cayendo en el sueño y empecé a sentir como un lado de la cama de dos plazas donde duermo se hundía tal como si alguien se sentara en el borde luego se corrían las sábanas y después ese mismo largo se hundía tal como si alguien se acostara al lado mío pero no había nadie allí encendí la luz del velador salí corriendo a prender la luz principal y ahí estaba una parte del colchón hundido del tamaño de una persona me vestí lo más rápido que pude y caminé las cuatro cuadras que hay hasta la casa de vicky ese lunes diabólico me quedé a dormir ahí un rato a las 11 de la mañana del día siguiente martes volví a mi casa vicky vendría a las 2 de la tarde haría en mi casa una limpieza que había aprendido de su madre me tiré a dormir un rato en el sillón cama no pensaba volver a esa cama de dos plazas hasta que no viniera vicky a las 2 en punto ella tocó el timbre y bajé a abrirle cuando subimos mientras ella preparaba todo yo me desvestía para meterme en la ducha apenas me saqué la remera y el jean ella me preguntó cómo me había hecho esos rasguños y los moretones que tenía en la espalda pecho y piernas me miré frente al espejo estaba repleta de estas lesiones que no había notado por la ropa ni las había sentido tampoco no estaba así la noche anterior ni cuando me fui de lo de vicky en el único momento en el que pudo haber pasado fue cuando me recosté en el sofá cama ella entonces me dijo que esto era urgente que algo estaba ahí y había que sacarlo de la manera que fuese sacó un libro que no tendría menos de 70 años que se llamaba exorcismus mortus un incenciario y una tiza marcó unos símbolos en el piso con la tiza sobre todo alrededor de la cama el sofá y la mesa al incenciario que humeaba muchísimo lo agitaba por toda la casa recitando frases en latín que leía del libro que tenía en su otra mano surgite entre minia populo vivens mortua vicky terminó muy cansada y me pidió que nos fuéramos de la casa para que el trabajo hiciera efecto me armé un bolso y me fui a su departamento cuando llegamos me preguntó cómo se llamaba el flaco con el que había salido le dije que su nombre era alejandro pero ella quería saber también el apellido no lo recordaba no lo tenía muy bien en mi memoria con todo lo que había pasado lo que me acordaba en ese momento eran sus dos apellidos españoles pero no cuáles eran dos apellidos comunes ella empezó a decir apellidos empezó a decirlos y cuando los dijo recordé cuáles eran aguirre núñez lo buscamos en internet y lo encontramos alejandro aguirre núñez en su información de perfil decía que era médico pero no cualquiera médico forense de la morgue judicial aguirre núñez aguirre núñez se le hacía conocido ese apellido claro cómo no se lo iba a acordar si era el apellido de su ginecólogo se lo dijo a vicky y ella entonces decidió imprimir algunas fotos de alejandro para ir juntas a confrontar con el ginecólogo y preguntarle qué relación tenía con ese tipo que la había contagiado con ese raro hongo al otro día fuimos con las fotos impresas al consultorio apenas nos levantamos cuando llegó el doctor aguirre núñez nos acercamos y le contamos que habíamos encontrado las fotos del necrófilo que había conocido cuando las vio el médico se puso pálido y nos hizo pasar donde revisaba a sus pacientes allí nos contó lo que nos dejó heladas alejandro aguirre núñez el médico forense fachero que había conocido era su hijo todo iba cerrando pero el doctor siguió alejandro era necrófilo varias veces habían estado a punto de echarlo de la morgue por tener relaciones con los cadáveres que allí había había intentado que su hijo siguiera un tratamiento psiquiátrico pero no hubo caso había muerto hacía dos años de una septicemia causada por su parafilia y el contacto sexual diario con cadáveres lo que el doctor aguirre núñez decía no entender era como me lo había encontrado hacía unos días y mantener relaciones con él no cabía en ninguna mente científica ambas frustradas volvimos a la casa de vicky ya sabiendo quién era el que me había acosado esa noche al otro día seguimos la limpieza para ella no habría forma de que él volviera a molestarme esa noche me dormía en el sofá cama en el medio de la madrugada sentí un olor nauseabundo en la oscuridad y me desperté a pocos metros de donde yo dormía estaba él agachado mirándome con voz grave me dijo me gustaste viva pero no te olvides que a mí me gustan más muertas qué querés cada uno tiene sus pasiones y la mía son los cadáveres ya nos vamos a encontrar del otro lado y vas a ser mía para siempre esta historia es real